Bueno, hola, hola a todos. Vamos entonces con nuestro segundo videito sobre competencias emocionales. Ya hice como una breve introducción, un poco al contexto, a la historia en el que surgieron esas teorías. ¿Sí? Entonces, ahora voy a contarles sobre un modelo que estamos usando nosotros, que lo hemos socializado en diferentes contextos y en algunas publicaciones se ha resultado bastante útil para entender qué son las competencias emocionales. Este modelo parte un poco de algo que ya les he contado en otra oportunidad y es las teorías de la corporización, las teorías ecológicas, las teorías de los sistemas dinámicos complejos, las teorías basadas en el neurodesarrollo. ¿Sí? Y entonces partamos un poco de los postulados de las teorías de la corporización y las ecológicas, ¿no? Algo que en otros contextos se conoce como teorías 4E, ¿sí? Y bueno, por Embodiment, Inaction, Embedded y Ecológica. Bueno. ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien o se escucha el ruido de la calle, de las alarmas? No, pero se escucha. Se escucha. Muy bien, porque ya están comenzando a sonar las alarmas de la vacación. Pero bueno, entonces, en esto, lo primero es que el cuerpo está implicado siempre en nuestro funcionamiento emocional, ¿sí? En toda emoción y, por lo tanto, en toda competencia, la regulación, la expresión, el diálogo, la conciencia, las emociones siempre implican cuerpo. ¿Cómo te paras? ¿Qué postura tienes? ¿Cómo manejas tus manos? ¿Qué pasa en tus intestinos? ¿Cómo se activa tu sistema nervioso periférico? ¿Sí? Todo esto es, hace parte de la vida emocional y va a aprender a identificar, controlar, socializar y usar todos estos componentes de nuestro cuerpo. Es lo que nos va a hacer más hábiles o menos hábiles en nuestra vida afectiva, ¿sí? Entonces, el cuerpo no puede ser sacado de la ecuación. Y si ustedes quieren evaluar competencias emocionales, quieren trabajar competencias emocionales o terapias sobre emociones, ¿sí? Las emociones tienen que ver en todo lo que hacen los psicólogos. Los psicólogos necesitan siempre incluir el cuerpo de las personas. Por otro lado, tenemos el carácter relacional, social. Las competencias emocionales no son individuales, no es algo que las personas tengan dentro de sí. No es simplemente, no es una posesión individual, sino que sucede en la interacción social. Puede ser que con ciertas personas seas más hábil para empatizar, para saber o para interpretar lo que esas personas sienten. En otros contextos y con otras personas puede que no seas tan hábil, ¿no? Porque depende mucho sobre cómo se gestiona la relación, con quién te relacionas y dónde sucede la relación. Además, tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, el contexto. ¿Dónde sucede? ¿Cuáles son los valores sociales? ¿Qué instrumentos, herramientas, componentes de tu entorno están involucrados en esta vida, en este despliegue y funcionamiento social y emocional? Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son los guiones, los libretos que regulan y guían tu vida emocional? Entonces, esto también es importante. El cuarto punto de este modelo es, esto es una construcción biocultural. Tiene componentes biológicos, restricciones biológicas. Por ejemplo, en todas las formas de ansiedad va a haber siempre una mayor activación del sistema simpático, que lo hemos visto. Pero también hay elementos culturales, valores, tradiciones que nos indican cómo es que debe funcionar la ansiedad. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora estamos en un momento de la romantización de la ansiedad. Hay una de sus compañeras que está haciendo un trabajo de grado muy bonito sobre la romantización de los trastornos mentales como la ansiedad. Y en redes sociales como TikTok hay una gran cantidad de videos y en Instagram de memes e imágenes que promueven sentirse ansioso. Que ven la ansiedad como una forma de ser exitoso en un mundo que te está generando presiones todo el tiempo. Como que si no generas ansiedad y no sientes ansiedad, no puedes, no estás funcionando al ritmo del mundo y de la vida. Y entonces sentir ansiedad es un sinónimo o un símil de éxito personal. Y lo otro, eso hace parte de las creencias y regulan cómo funciona tu cuerpo. Y esto nos lleva también a una diversidad ética. Hay diferentes formas de ser competente emocionalmente. No hay una única forma de ser competente emocionalmente. Y tal vez las habilidades que a una persona le permiten ser competente en la Guajira, no le permitan ser competente en el Cauca o en el Chicó o en Teatrón o en otro contexto. La Guajira, pues una región colombiana. El Cauca, otra región colombiana. Y Teatrón, una discoteca típica de los jóvenes, de muchas personas acá en Bogotá. Entonces, esa diversidad también es una diversidad ética en términos de que yo no puedo universalizar o no debería universalizar, que todo el mundo tenga que respirar y hacer mantras y decirse mantras para ser feliz o para vivir bien. Tal vez en otras culturas hay otras formas de vivir bien y de gestionar sus emociones. ¿Sí? Bueno. Y por último, todas las competencias emocionales se desarrollan a partir, se adquieren a partir de retroalimentaciones del mundo. Son sensoriales, señales que tú percibes, pero también de percibir tu cuerpo y de expresar. Son sensaciones y acciones y movimientos. Esto es lo que comúnmente se llama en acción. ¿Sí? O sea, no es simplemente algo que suceda en el cerebro, que suceda dentro de tu cuerpo, que suceda en un hardware o que suceda por allá en tu quinto chakra o que sucede. Es algo que sucede a partir de cómo tu cuerpo se ha ido acoplando, a partir de estas retroalimentaciones en suero motoras, al mundo en el que vives. Te permite hacer lo que el mundo te pide, ¿no? Y en esa medida, muchas de estas competencias requieren que tú seas hábil percibiendo el mundo interno y el mundo externo. Y no todo el mundo, al hablar de competencias, tenemos la ganancia de que hay variabilidad. No todo el mundo es igual. Hay personas más sensibles a interpretar sus vísceras, sus tripas. ¿Sí? Hay personas que para ellos es más fácil sentir cuando se mueven sus intestinos. Y eso le facilita más fácilmente, cuando esté en una interacción social, saber cómo los cambios sociales están generando, están siendo asociados por lo que el otro expresa. ¿Sí? Y puede aprender a controlarlo, ¿no? Entonces, la sensibilidad interoceptiva y también la capacidad de controlar tus propias vísceras, ¿sí? Tripas, para poder controlar tus emociones. Tenemos también la... Y esto también hacia afuera, ¿no? De poder sentir, percibir, ver, oír, ¿sí? Oír, olfatear, tactar, palpar y controlar las expresiones, ¿no? No sé si estos cinco elementos básicos de este modelo están claros. Como cinco elementos que nos van a permitir construir una forma diferente de ver la vida emocional. Adicionalmente, tenemos unos fundamentos que vienen desde el análisis, un poquito de cómo se desarrolla el cerebro, de cómo se desarrolla el cuerpo, cómo se desarrollan las personas, qué pasa, cómo es un bebé, incluso antes de nacer, cómo va cambiando este ser a lo largo de sus primeros años de vida, ¿no? Estos son fundamentos de la dinámica del desarrollo humano y del neurodesarrollo. Entonces, aquí vemos que, y ya hemos discutido eso, las emociones no son innatas, no están en nosotros al momento de nacer, y las competencias emocionales mucho menos, ¿sí? O sea, ser capaz de comprender y de sentir lo que... nuestras emociones es algo que debe adquirirse, que debe desarrollarse. Claro, que no se trabaje mucho en el colegio o algo así es otra cosa, pero es algo que debe educarse, incluso, si lo podemos entender mejor así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para adquirir estas diferentes habilidades de las competencias emocionales? Lo primero que tiene que pasar es que tú puedas estabilizar y organizar tu cuerpo. Y para los bebés es muy complicado el momento de nacimiento, por ejemplo, o sea, después de nacimiento, los primeros meses, porque su cuerpo es... la fisiología de su cuerpo es caótica. Su corazón se acelera y se desacelera sin que ellos lo puedan controlar muy bien. La respiración, pueden dejar de respirar, se puede acelerar la respiración, ¿sí? El mundo es una marea caótica, un torbellino caótico de señales que no están organizadas. Ellos tienen que aprender a organizar las audiciones, las visiones. Ni siquiera un bebé recién nacido sabe que tiene cuerpo. Para él, las sensaciones táctiles no son interpretables como propias. Es algo que tiene que comenzar a desarrollar. Él tiene que comenzar a reconocer que esa cosa esponjosa, que pasa por frente de sus ojos, es su mano. Y tiene que asociar esa visión de su mano con la sensación proprioceptiva de mover la mano, ¿sí? Y tiene que asociar los movimientos y las latidos del corazón y la sudoración con la relación social y con lo que le genera estar con su mamá o con un extraño o cuando se asusta, ¿no? Entonces, durante los primeros, al menos seis meses de vida, ocurre un proceso muy importante de organizaciones y reorganizaciones de la fisiología corporal, ¿sí? Para acoplarse a la emocionalidad del otro. El bebé tiene que acoplarse a la emocionalidad del otro ajustando sus patrones de funcionamiento fisiológico, ¿no? Entonces, en la medida en que juega, sonríe, la mamá llora, lo consuelan y demás, poco a poco va su fisiología, los latidos del corazón, los movimientos oculares, los movimientos del cuerpo, las expresiones faciales van entrando en estados más organizados, algo que se llama atractores en las teorías de sistemas dinámicos y esos atractores emergen, van surgiendo a partir de la interacción con la madre, ¿no? O sea, como que la madre lo está encauzando y lo está llevando a esas formas más estables, organizadas, parsimoniosas de funcionamiento fisiológico corporal, que más adelante es la base para las emociones. También, él tiene que aprender a controlar los movimientos de la cara, los movimientos de la mano, o sea, todas las expresiones de su cuerpo, las debe organizar para que se ajusten a lo que la cultura le pide, a lo que su mamá, su papá, sus hermanos le están pidiendo, ¿no? Entonces, sonreír cuando le sonríen, ¿sí? Con mostrar cara de limón cuando algo le desagrada, ¿sí? Todo esto tiene que organizar, tiene que aprender a identificar cómo se siente. Y sin palabras en un inicio, pero con palabras más adelante, tiene que darle sentido a esa experiencia y tiene que, más adelante, va a unir la fisiología, las acciones, los músculos y lo que siente con lo que espera su cultura, ¿no? En la medida en que va aprendiendo las teorías socioculturales. ¿Cómo puede hacer eso? Este punto 3 lo logra a través de el uso de palabras. Cuando le dicen, bebé está contento, ¿sí? ¿Quién está lindo? ¿Quién está triste? ¿Quién? ¿Sí? Entonces, él usa las palabras que le comunican los demás para atar, para tejer la fisiología, la experiencia y la actividad muscular en algo que más adelante, que poco a poco le vamos a llamar emociones. Y más adelante va a usar todas esas palabras, teorías, significados, culturales para darle sentido, para comunicar, interpretar, regular eficientemente lo que siente, hace y cómo cambia su cuerpo de acuerdo a lo que le está pidiendo cada contexto, ¿no? Lo que le está pidiendo el colegio, lo que le está pidiendo la universidad, etcétera. Entonces, ya con esos fundamentos podemos irnos migrando sobre cuál es el concepto, hacia un concepto de competencia emocional desde este modelo, ¿sí? No sé si esto está claro, hay preguntas hasta acá, muchachos, pueden levantar la mano. Tal vez les suene un poco raro, pero porque es un modelo que no, pues, que, que tiene que ver con teorías con las cuales ustedes tal vez no están familiarizados, como estas teorías de los sistemas dinámicos, que tienen un poco más de la física, del neurodesarrollo, de la corporización que ya les he ido mencionando. Pero cuando uno se apropia de esto, créanme que le da muchas más herramientas y comienza uno a separarse bastante de las teorías tradicionales. Bueno, entonces, desde esta postura neurodinámica de las cuatro E, ¿sí? Podemos entender las competencias emocionales como repertorios, ¿sí? ¿repertorios de qué? ¿repertorios de fisiología, conducta y experiencia, o sea, repertorios funcionales adquiridos, entrenados y organizados de conductas, estados fisiológicos y formas de pensamiento, o sea, estos son los repertorios de cómo, de qué hacer, de cómo funciona el cuerpo y qué pensar o sentir y todos, y esta forma organizada, estable, aprendida, ¿sí? de hacer sentir y funcionar, ¿sí? nos permiten relacionarnos, o sea, regulan las transacciones, las relaciones sociales que incluyen emociones, ¿sí? como estar ansioso, alegre, deseoso, complacido, las emociones que quieras, ¿sí? y bueno, esto es la más o menos como el de Pancef, desde Sarni, desde otros autores, de Canras, vamos entendiendo las competencias emocionales, ¿sí? ¿sí? formas de hacer, sentir, pensar, ¿sí? que hemos adquirido, aprendido y organizado, estabilizado, a través de las relaciones sociales y que permiten funcionar de forma adaptativa, de forma eficaz, eficiente en las relaciones que incluyen emociones, ¿sí? de pareja, filiales, en el transmilenio, en el transporte público, en la calle, en la conducción, en el trabajo, en la universidad, etcétera. Y bueno, y aquí, pues, vamos a ver cuáles serían desde este modelo las principales habilidades emocionales. Ok, déjame ver. Y segundo, creo que es la primera diapositiva, pero ya, ya se organiza. Bien, desde este modelo, entonces, lo que, lo que hemos construido, lo que, y todavía está en construcción, partiendo principalmente de Sarnoy, poniéndole un poco de Pancev, y de Carras, y de otros autores, y Vygotsky, también, eso tiene mucho de Vygotskyano, ¿sí? y de Telen Smith, en términos de sistemas dinámicos complejos, es que las competencias emocionales se van construyendo, adquiriendo, desarrollando, progresivamente, desde antes del nacimiento, ¿sí? Desde antes de nacer, y principalmente durante el primer semestre de vida, los niños se entran en relaciones con otras personas, y esas relaciones les permiten sincronizarse, acoplarse, ¿sí? Fisiológica y conductualmente, y muy probablemente subjetivamente. Entonces, ya sus padres, vecinos, hermanos, las personas que los visitan, cuidadores de los bebés, más o menos tienen estas competencias emocionales, entonces ellos las van a trasladar muy en el sentido bigosquiano, ¿sí? A el bebé. El bebé tiene que internalizarlas. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de un fenómeno que se llama sincronía bioconductual, ¿sí? A partir de, no es simplemente imitación, es algo un poco más complejo. Entonces, la latida del corazón, la respiración, la forma como funciona la cara, todo esto, poco a poco, va, o sea, cuando los cuidadores, los adultos lo hacen de forma organizada, va atrapando y va jalonando los mismos recursos en los bebés de tal forma de que los bebés van desarrollando esta misma forma de funcionamiento porque es mucho más estable y porque se permite sincronizar y acoplar con los de los demás. Además, esto se va, entre comillas, reforzando en la interacción social, ¿sí? Son una serie de mecanismos de sincronía bioconductual y resonancia sensoromotora que más adelante se los explico con un poco más de detalle. También tenemos unos procesos de, más adelante, un poco concomitantemente y se extienden casi que hasta el primer año, es la coordinación de las respuestas emocionales, es decir, nos, o sea, en la medida en que durante la interacción social va ocurriendo esta sincronía, poco a poco se van desarrollando formas, lo que les hablaba más estables de cómo funciona el corazón, cómo funcionan los músculos y qué se siente y qué se piensa, ¿sí? Y eso se va uniendo en un todo funcional, o sea, porque antes de esto el corazón iba por un lado, la respiración iba por otro lado, la expresión facial por otro, los movimientos de la mano por otro y las formas de sentir por otro, todo esto tiene que ser unido, cosido, tejido, mejor, y cuando se teje lo que llamamos coordinación de respuestas emocionales, van surgiendo las emociones, entonces va surgiendo esto que vamos llamando emoción, y más adelante el control de esto pues las competencias, entonces la capacidad de tener estas organizaciones es también muy importante y esto pues no es tan consciente y tan implícito, tan explícito, no es que nos demos cuenta. Algo interesante es que estos dos no están bajo control, se desarrollan muy temprano y es organizaciones en que estos dos van a llevar a serios trastornos del neurodesarrollo, eso lo podemos ver en niños con discapacidades intelectuales muy graves o niños con trastornos del espectro autista también más de los grados graves, con serios problemas en interacción social, con serios dificultades para organizar las percepciones con hipersensibilidades o hiposensibilidades, con desajustes y desorganizaciones fisiológicas, con automutilaciones, con una cantidad de casos bien complicados. Esto por lo general no falla tanto, pero cuando falla es catastrófico. Sobre el primer año de vida y gracias a el desarrollo de ciertos circuitos de los sistemas de recompensa y de los sistemas sociales, la estabilización de los circuitos dopaminérgicos y otocitosinérgicos principalmente, va a surgir lo que llamamos la motivación empática y es el deseo por el bienestar del otro. Uno comienza a ver niños ya cerca del primer año que es con conductas altruistas, que se incomodan por la incomodidad ajena y que disfrutan y propenden y ayudan a que el otro esté bien, principalmente sus cuidadores. Entonces, poco a poco va surgiendo el deseo o la implicación o la motivación empática, el deseo porque el otro se sienta bien y no sufra. Esto es una habilidad y como toda habilidad debe, se va emergiendo ahí, pero debe ser, este es el inicio de la emergencia, ¿no? Pero de ahí en adelante tiene que ser entrenado y desarrollado. Si a los niños durante los seis meses de vida, digamos, o ocho meses que lo está apareciendo, no se les refuerza, no se les entrena, no se les incita, no se les valora la prosocialidad, la ayuda, la cooperación, ¿sí? Es probable que vayan a ser muy torpes más adelante para hacer estas cosas. Entonces, es muy difícil que cuando lleguen a la universidad, por ejemplo, ayuden a otras personas, o quieran que los demás no sufran, o cuando lleguen al trabajo o a la oficina, entonces comienzan a hacerles zancadillas laborales a todo el mundo y envidias y demás, muy de la mano de los problemas de motivación empática que no se desarrollaron desde temprano. Entonces, esto debe ser cultivado y entrenado, ¿sí? La regulación implícita de las emociones tiene que ver más con aprendizaje de tipo condicionamiento operante, condicionamiento clásico, ajustes en el ambiente, y no tanto con la reestructuración cognitiva, ¿no? Con la modificación del pensamiento o el cambio atencional. Eso no tanto, se refiere un poco más a formas de funcionamiento que permiten controlar, evitando, buscando, consiguiendo, sin que nos demos cuenta, controlar las emociones, ¿no? Entonces, esto se está desarrollando de forma muy temprana y por lo general uno casi no lo trabaja en talleres o de alguna forma puede trabajar, pero la idea es que esto se desarrolle desde la casa y los aprendizajes y la educación muy temprana, ¿no? Por lo general, en la mayoría de los talleres lo que más se trabaja es desde el quinto, desde la quinta habilidad hacia abajo, ¿no? Entonces, usar palabras y conceptos sobre las emociones, poner estas palabras y conceptos y aplicarlos al sí mismo y a los demás para hacernos conscientes de cómo suceden nuestras emociones y cómo suceden las emociones en los demás, desarrollar teorías acerca de el funcionamiento emocional y aprender a usar mecanismos voluntarios, verbales, lingüísticos para controlar las emociones, por ejemplo, autoinstrucciones, por ejemplo, cambio de foco atencional, por ejemplo, reestructuración cognitiva, ¿sí? Y ahí, esos básicamente son los que más se usan, que son típicos en psicoterapia, bueno. Entonces, y aquí está más o menos el rango de operación y comienzo de desarrollo, que esto permite guiar muy bien, por ejemplo, currículos y cursos y políticas públicas enfocadas al desarrollo de competencias emocionales, hay que seguirlo desarrollando un poco más. No sé si tienen preguntas hasta acá sobre esto, sobre este modelito, ¿qué les parece? ¿Les parece útil? ¿Les parece muy descabellado? ¿Les parece algo rarísimo? ¿Qué opinan? ¿Qué opiniones tienen? Hay una bola de lo que pasa por acá. Bueno, entonces, María Cantalina Peña, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Me escuchas, profe? Y ahí te escucho. No, pues, me parece interesante como ese tipo de desarrollo, creo que aún me faltan uno que otro, pero pues, sí, me parece muy interesante como que cada, que cada, bueno, que cada competencia se desarrollen como en cada año, ¿no? Me parece como súper interesante eso, o sea, creo que es súper importante como saberlo tanto, no solo nosotros, sino como todas las personas en general. Me parecería como importante resaltar eso. Algo interesante de lo que me dices, María Camila, para aclarar. Uno, no es que no se tenga o no se tenga, sí, que es un problema mucho de estas posturas de inteligencia emocional, que es que o eres inteligente o no eres inteligente emocionalmente, no. Aquí es más una cuestión de habilidad, qué tan hábil eres. Muchos de nosotros somos torpes bailando, otros son más hábiles bailando, sí, no quiere decir que ninguno tenga ausente la habilidad del baile, sino que a uno lo tiene, son más hábiles o menos hábiles. Todos nosotros tenemos algún tipo de habilidad aritmética y matemática. Lo que cambia es que tan desarrollada, entrenada, la tienes, sí, lo mismo acá. Entonces, a estas alturas y si están acá y si no están por allá en un centro de niños con discapacidad bien terribles, yo creo que todos tienen de algún grado las diferentes competencias emocionales. Lo que hay que preguntarse es qué tan hábiles son en cada una de estas formas de competencia, ¿sí? Y lo otro era que los años que aparecen ahí son como unas descripciones grandes y basadas en investigaciones del neurodesarrollo y del desarrollo socioemocional que ustedes van a presentar y dentro de 15 días, creo, sobre más o menos cuándo están apareciendo. No quiere decir que si no lo desarrollaron, o sea, si no apareció y lo desarrollaron con eficiencia y ya después no lo puedan desarrollar. No, lo van a poder desarrollar, pero hay que trabajarle aún más, ¿sí? Gracias, Catalina. Juliana, Andrea, Pida, Chicán, cuéntame, ¿qué opinas de esta teoría de las competencias emocionales? Pues, digamos, me parece interesante porque uno ya como que está acostumbrado a ver toda esta visión como muy desde lo eurocéntrico donde se nos indica que hay como una cantidad de cosas y todas estas emociones están basadas desde un punto de vista más de de la parte de allá, pero digamos, no se toma mucho en cuenta toda esta significación y toda la manera como acá se pueden llegar a expresar las emociones, entonces, si lo sentires, entonces, se me hace como importante toda esta parte del reconocimiento que uno puede llegar a tener desde su propia experiencia y desde las propias experiencias que uno le puede dar el contexto ya pases y lo más colombiano más sí, más local. Gracias, gracias. Y también cómo van emergiendo las nuevas formas de funcionamiento, ¿no? En las nuevas generaciones y demás. Gracias, Juliana. Laura, Laura Sánchez. Bueno, a mí me parece súper interesante cómo es la manera que el bebé como que puede llegar a copiar como en las habilidades emocionales, ¿no? O entender cómo todo este mundo de la corporalidad de todo esto. Gracias. Vale. Eso, y por ejemplo, incluir el cuerpo quiere decir que ya no es una sola clase, ¿no? Si tú vas a hacer un taller de emociones con los niños, puedes hacer, manejar, trabajar desde las manos, la cara, o sea, eso te abre, también se abre en una cantidad de formas alternativas de trabajar y no el típico trabajo de caritas con emociones básicas. Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar este video. Una pregunta. Claro que sí, ¿quién me está hablando? Priscila, sino que estoy desde otro nombre. Dale, Priscila. No sé si fue que lo mencionaste y se me cortó el internet, pero tú hablabas como que de las primeras etapas en todo esto de la adaptación, de las competencias emocionales, y ahorita que estás como hablando del desarrollo de las competencias, me preguntaba, listo, o sea, los niños como que adquieren como cierto conocimiento sobre esas emociones dependiendo del contexto en el que se encuentran. Me estaba preguntando qué pasa entonces con estos niños que de pronto ya no están en un contexto colombiano, como decía Juli, sino que, no sé, a los seis años ellos aprendieron como ciertas cosas de las maneras en las que uno se puede expresar emocionalmente en Colombia, pero como, no sé, o sea, como que no sé si es que ellos ya cuando se mudan a otro país como que quedan con esas o también como que recogen ciertas expresiones o formas de comunicarse a nivel emocional de otros países. No sé si me hice entender. Sí, 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 claro, Priscila. Muy buena pregunta. Bueno, pasa como con muchas habilidades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, digamos, tú sabes cocinar comida colombiana y llegas a otro país y no tienes los ingredientes, ingredientes o la tecnología es diferente. Entonces, tiene que haber un proceso de adaptación. Mientras tanto, te vas a enfermar, te vas a incomodar, te va a dar malestar. Casi todo siempre que nos vamos a ir a otro país las dos primeras semanas es con malestar estomacal, nada nos gusta, todo nos incomoda, el sueño, bueno, todo, el ajuste vital que teníamos se desequilibra y va a haber una transición, ¿no? Lo mismo pasaría con las habilidades y competencias emocionales. Tienes que aprender a entender por qué es que los demás dicen lo que dicen, piensan lo que piensan y sienten lo que sienten, ¿no? y mientras tanto la vas a embarrar y mientras tanto no hay momentos de desajuste y que, ¿eh? No entiendes, ¿sí? Cuando salgas de fiesta o algo, van a haber momentos en los que no te entiendes muy bien con los demás, así manejes muy bien el idioma, ¿sí? Porque hay rutinas, scripts, o sea, libretos que todavía no manejas. Yo no sé si les ha pasado, no sé cuántos de ustedes han viajado fuera a otros países, principalmente no latinos y, o no suramericanos y hay momentos en los que uno queda como plop, como, ¿y acá qué? ¿sí? Porque, por ejemplo, no solo con las palabras, sino también con las expresiones. Muchas veces uno dice o hace algo y eso no se ajusta a ese contexto y la única forma de adaptarlo es haciendo. Con el uso, con el uso de las competencias emocionales. Entonces, y muy bien por tu ejemplo, porque es un claro, esto nos demuestra que es, que en ese momento cuando viajas a una cultura muy diferente, eres poco competente emocionalmente. O sea, lo que sabes hacer no te permite lograr los fines relacionales ni se ajusta a los valores y expectativas de esa cultura. Para un país árabe van a haber una cantidad de restricciones y cambios y normas que debes aprender a controlar o si no te vas a meter en problemas. Y así sucesivamente en otros lugares. No me acuerdo mucho la fiesta en Brasil era una vaina muy particular. En términos de aquí nosotros en Colombia estamos muy dados de si alguien nos da la mano salimos a bailar y cambiamos de pareja y bailar con alguien es algo muy normal sin que implique una relación más allá de eso. Brasil es un poco más complejo y si tú bailas con alguien ya estás firmando ciertos contratos sociales. Aprender eso al principio es complejo. cuéntame Brian Steven Steven Profe pues qué pena es que tuve de salir un momentico entonces no sé si mencionaste esto pero cuál es el rango de variabilidad en este rango de aparición digamos en contextos adversivos o digamos en casos de autismo. Bueno no hablamos tanto de los trastornos contextos adversos de pronto es a lo que te refieres. Entonces puede ser por ejemplo que hablando de adversidad y yo creo que aquí Alejandra Sarmiento que está trabajando sus tesis sobre eso lo sabe muy bien y es que en contextos de violencia y maltrato entonces tú vas a aprender y vas a adquirir ciertas habilidades emocionales por ejemplo evitar o agredir para defenderte dependiendo de que te hayan enseñado en tu contexto o de que sea útil en tu contexto si es si la violencia intrafamiliar es inescapable pues lo más útil es evitar entonces bajar la cabeza bajar la mirada cuando llegue el abusador o algo así tratar de esconderte o de que no te visibilice y no y invisibilizarse del mundo es una buena estrategia para no ser para afrontar tu vida emocional entonces vas desarrollando una emocionalidad y unas conductas de tipo evitativo inhibido y que te llevan a pues a otro perfil socioemocional y de personalidad eso no quiere decir que sea malo ni bueno porque si te permite vivir vivir más y hasta cierto punto vivir mejor en ese contexto tan agresivo es competente pero si tú vas a te trasladas a un contexto en el que no hay agresores en el que se te pide no invisibilización sino visibilización que opines que participes como en un ambiente educativo que se privilegia mucho el estudiante que levanta la mano que se deja ver que habla que se mueve que participa entonces tus habilidades emocionales te van a llevar a un desajuste emocional ¿sí? y social digo porque pronto no vas a tener tan buen desempeño académico porque las situaciones por ejemplo de amenazantes como pasar al tablero participar o responder un examen se van a no puedes escapar a ellas entonces terminan siendo muy frustrantes y te generan otros sí pero no es que tú estés enfermo es que tú desarrollaste unos mecanismos de afrontamiento unas competencias que eran importantes en un contexto adverso y que en otro contexto que ya no es adverso no te sirven entonces debes pasar por un proceso de reeducación o reentrenamiento emocional que se llama psicoterapia ¿sí? y no sé si me hago entender y en el caso de los niños con trastorno espectro autista pues depende porque es que recuerden siempre que piensen en autismo un trastorno espectro autista que es un espectro enorme ampliamente heterogéneo pueden haber personas con trastorno del espectro autista leve funcionales que tengan problemas un poco más de movimientos estereotipados ¿sí? y que de resto funcionen bien con algo de insensibilidad otros que sean más insensibles entonces esto de la compasión de la motivación empática no funciona tan bien pueden haber otros que tengan son problemas sensoriales entonces que les cueste definitivamente mucho la retroalimentación sensoromotora entonces sentir su cuerpo y sentir y poderlo controlar es muy complicado entonces no se ajustan y no se acoplan con los demás entonces siempre van a estar desincronizados otros pueden tener umbrales muy altos muy bajos eso en los funcionales en los disfuncionales que son de moderado a grave los niveles más moderados a graves pueden tener desórdenes neurológicos tan grandes que definitivamente se les dificulte aprender a funcionar emocionalmente con nosotros entonces tal vez lleguen hasta algo de regulación implícita si por ejemplo si no desarrollas lenguaje como te hablas a ti mismo para controlarte mantener o hacer o decir si le voy a hablar y voy a ser romántico si pues no puedes porque no tienes lenguaje para hablarte a ti mismo entonces conseguir pareja y todo esto pues se vuelve ampliamente disfuncional entonces no lograrían llegar a estos otros habilidades emocionales porque tendrían desórdenes del neurodesarrollo lo mismo si tienes privaciones sociales por ejemplo nunca no desarrollaste lenguaje en casos de niños ferales y este tipo de cosas no sé si ahí te respondo un poco Brian ¿sí? Sí, pero bien no sé no sé no sé si no sé no sé